Un presunto delincuente fue capturado por vecinos del sector de Cajas Chico tras intentar asaltar a una mujer con un desarmador. El incidente ocurrió cerca de las 9 de la noche en la intersección de la avenida Catalina Huanca y el Girón Ica, cuando la señora Verónica Priale Villaverde, de 45 años, retornaba a su vivienda. El sujeto, identificado como Darwin Carvajal Torres, de 39 años, en aparente estado de ebriedad, habría seguido a su víctima por varias cuadras antes de amenazarla con un desarmador de aproximadamente 20 centímetros, escondido entre sus prendas íntimas. La agraviada pidió auxilio desesperadamente, logrando alertar a los vecinos, quienes salieron en su defensa. El presunto delincuente fue retenido, golpeado y amarrado a un poste de luz por los vecinos hasta la llegada de los agentes de serenazgo, quienes lo trasladaron, junto a la agraviada, a la Comisaría Central para las Investigaciones Correspondientes. Pese a las acusaciones y las evidencias, el sujeto negó haber cometido el robo. Buenos días, a un llamado a la Central de Comunicaciones, nos dirigimos a la cuadra 2 de Catalina Huanca, con interacciones de la Cayica, al cual nosotros entrevistamos con la señora Verónica, quien lo manifiesta cuadras atrás, había estado siendo perseguido por un sujeto, al cual en un punto le retuvo y le amenazó con un desarmador. Al momento de estar desesperada y los gritos, los vecinos salieron del lugar, al cual retuvieron a la persona y lo amarraron hacia un poste. Al momento de indagar sus prendas, estaba el desarmador dentro de sus entrepiernas. ¡Gracias!